Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Y el cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también con anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu pelo, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y bailar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo voy por el mío llenando el vacío, sufriendo y bajando Bailando 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 Ese fuego potente, metal, lo que siento me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y la tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche rock Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche rock Con tremenda nota ¡Oh, oh, oh...! Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!